Hola gente, bienvenidos al siguiente capítulo de Gepaku También traducido como ¡Voy a matar a Helios! Un poquito, poquito nomás ¿Qué pasa? Madre, mamá Lotus, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Todo tembló un momento y me asustó mucho Sí, fue raro, en verdad, es verdad que el mundo se está yendo a la quinta mierda Muy raro Esperemos junto a tu padre Debía regresar rápido, fue llevar un último arreglo cerca de aquí Y se va y todo tan al carajo que me sorprende que sobrevivamos Espero no haya más temblores Este mundo, un mundo como este, eso Es una sentencia terrorífica Deberíamos salir de aquí Eh, no, estaba pensando en voz alta Dije, ¿qué peluca estás llevando? No, es que es su pelo Perdón ¿Ahora enviarás esas cosas negras por mí? ¿Por qué? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué pensé eso? Hace creo que diez minutos dijo en plan Me importa una mierda morir, ojalá, ojalá me muera Decidido Y de repente Nadie va a ingresar aquí Nadie va a salir tampoco Me alegra que las ventanas estén en los pisos superiores Ah, ya caído mis pelucas Ya da igual, ¿no? Me vio y no se dio cuenta, no pregunta nada Se la pasa preguntando con algo le da curiosidad Pues es verdad Es verdad, sí Bueno Luego, luego se Pero más tarde le preguntó en plan Momento, ¿tenés pelo blanco? ¿Se da otra peluca? Y a ver, más icono de cuando está novio Nada Está bien, porque ¿Eh? ¿Ese que va caminando no es el señor Leo? Señor Leo ¿Quién conoce el señor Leo? He estado golpeando y llamando a tu puerta por casi 20 minutos Tu padre exactamente en dónde está ¡Repos! ¡Ah, perdón! Dile que finalmente hizo un apartado para su médica No lo necesita Disculpa No lo necesita No está enfermo No me interesa Yo hice mi parte y no es gratis Y eso no es asunto mío Uy, perdón Una garpa mía Tengo dos preguntas O le acabo metiendo un derechazo así Pero muy de Muy así de boxeo O le está en plan agarrando Pasa que yo ya le dije O sea, está toda mi pantalla Yo el juego lo tengo así Podría tener la pantalla completa Pero no podría grabarlo cómodamente Así que el juego para mí es esto Así que eso Desde mi punto de vista Parece que la metió en plan ¡Pah! Toma Y el otro está girando la boca En plan Mi idea es así Seguramente está agarrando la camisa en plan Escucha, moco, soy mal educado Y yo atrás ¿Dónde? ¿Dónde? Tranquilo Puedo apretar más fuerte tu brazo Ah, lo tiene agarrando el brazo? Lo tiene en plan Que si es un movimiento Le puede torcer el hombro principalmente Me parece que es una llave Es una posible llave esa Que vos la agarras Medio de acá del brazo Una parte del antebrazo Y si la haces en plan Un movimiento así fuerte Le puede deslocar el hombro Me parece que es una manera de reducir Si no me equivoco Y luego mano Hasta romper tus dedos No lo sé ¿Dónde? Está No lo sé ¿Y tu madre? Esta puta ya está muerta Anda mintiendo No te conviene ir mintiendo por ahí Necesito la paga O te lo contrario Tú vas a pagar ¿Quieres saber lo que es ser una puta? Yo no voy a pagar nada de nadie Este no entiende Cómo va la situación ¿No? Este no entiende Literalmente Te tiene agarrado Te tiene agarrado Con una llave de judo No es judo Pero bueno Pero ya me entiendes Te tiene agarrado una llave O sea el tipo ya sabemos El tipo se ha por entendido Que es más fuerte que vos Te tiene agarrado como quiere Está en tu puta casa O sea ya está dentro de tu casa Así que tampoco es que te puedas mucho ocultar En tu cuarto Para variar Y está exigiendo un pago Como un mafioso No le veo lo malo en este caso Imagina Porque tu padre Le debía Y así que Se lo está cobrando con alguien No le veo lo malo Porque son Porque es Helios No le veo lo malo Básicamente En otros casos hubiese dicho Es que debería arreglar con el padre Pero Es Helios Hace rato Perdí la empatía por él Ni siquiera sé dónde está su fortuna ¿Fortuna? ¿Es en serio? ¿Qué? Ustedes galanismo más pobre que las ratas ¿No sabes? Tu padre es un timador de cuidado ¿Qué? Me sorprende que no lo sepas Con toda la palabrería Que van Que lanza Y luego le dan fortuna Para invertir en infraestructura Para expandir la rama religiosa principal Todas esas infraestructuras se mantienen en pie por unos meses y colapsan ¿Qué dices? Antes de que eso ocurra Él huye a otro mundo Arcaico En donde nunca se sabe Qué hizo anteriormente ¿Cuántas tumbas pesan en el apellido que te he heredado? Pequeño galanismo No solamente me debe aquí En otros mundos también Uuuu Y este va a cobrarla por todos los mundos que debe Y mi paciencia tiene un límite Le dije antes Si nos vemos en otro mundo Será el último el cual me deberás Y ustedes no tienen nada En casa El molino y el refugio que aún sigue en pie A expensa de cuantos y cuantas vidas Literalmente toda la familia de todos está empleado Puedo quitarles todo si así recupero lo que me debe Y ojalá lo hagas Y esa es mi primera y última advertencia Para ti Que te jodan Que dijiste hijo de No, no, nada, nada Se empieza a pegar ahí Un momento Que los jodan a todos Empieza a llorar bien, 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 bien putito Tengo que esconder bien lo que tengo que robar y robar de él Viejo, está pensando que va a esconder cosas Dármelo, queríate Tú lees mis pensamientos Así que te mete conmigo, ya verás Pobre Ahora soy Ahora soy O siempre lo es Ahora soy pobre O siempre lo he sido Siempre he sido un pobre Y pobre Pobre y triste mierda ¿A quién le importa? De todas maneras Antes, ahora y algún día Para mí no Que para mí no llegaría No iba a haber una sola moneda El dinero no va a salvar este mundo Este maldito mafioso No va a sacarme ni una moneda No tengo ni para una bolsa de pan Menos para pagar ni una pastilla ¿Qué se cree ese? ¿No se está vomitando? ¿Está llorando más? Creo que está llorando más Eso, guardado en tus cosas Era un Calmante ¿No? ¿No, Amelia? Conocí a más de un día Como los de siempre Eso era del flashback Conocí a más de un día Como los de siempre Desde que llegué aquí No tenía dónde ir a dormir De casualidad Aunque no tanto Muy valiente Para meterte con Lotus Por cierto Porque él no se defiende Pero Pero te ha faltado huevos Para meterte con alguien Que ni siquiera Creo que el tipo Ni siquiera No ha hecho ganas De ningún tipo de poder ¿No? Creo que es Kitaro ¿No? Estoy playando con animes El que vino El ex jefe de Lotus Creo que no ha hecho ganas De ningún poder O sea Se nota que Tiene muchísima cultura De los distintos mundos Que ha ido Trato con dioses Y cosas así Pero él mismo En plan Como un Tien Lotus Que pela fuego de la mano Si quiere O agua De casualidad Aunque no tanto O sea Lo único que hizo fue Azul la llave de judo O sea Solamente puro contacto físico Y amenazarlo Porque aquí todos Nos conocemos Por desgracia Y un albergue Para creyentes de Dios Yo si creo En mi propia Mi propia manera personal No es que soy fanático Más De esos que son desquiciados Que odian a todos Los que no son De la rama principal Y puedo demostrarlo Hola bienvenido Es que es gente de Dios ¿Cierto? Si Si Aunque lleves eso Eso a la vista No es suficiente ¿Puedes probarlo? Lo siento Pero es la condición Al suelo Y dame tres abemarías Para permitir A los que necesitan quedarse Que absurdo Como todo en este mundo Tenemos aquí Una bruja Una bruja que cocina Y No me quedaré Pasaste la prueba Momento ¿Esa era la prueba? Si Nadie querría quedarse Donde una bruja ¿No? Cierto Vaya estupidez Si necesitas un lugar Para quedarte Yo no hubiese podido quedarme Porque hubiese dicho Platémosle Busca que cocina Bueno No hay problema ¿Qué más me da? ¿Qué más da? Si es de tu especie O no O tarados Ahí sí estoy de acuerdo Con él O sea Ya te vale Que se cule cadáveres Eso es un problema Eso es complicado Pero es problema de ella Creo Te botré un sello en la mano No me gusta que me toquen Paso Luego más adelante Tóqueme Maddy El custodio Cuando hace su ronda Revisa que todo está en orden Y no haya intrusos ¿Escuchaste lo que dije? Pues tómatela entonces Pelotud Básicamente Literalmente Al nivel de Yo estar trabajando En plan En plan Barbie Ponete el barbijo En plan Pero no quiero usar barbijo Entonces no entras Es sencillísimo Entonces no puedes quedarte Esto es una prisión Pero en serio No tengo donde quedarme Ni directamente No nos miré en la calle Mira una mala leche Me está amargando No en el sentido En plan Ah quiero dejar de jugar Simplemente me está amargando Me está amargando Y quiero verlo jodido Pues hijo de puta No es que en plan Está jodido Por un motivo u otro Pero no es que se amolda No es que se amolda A la situación Para llegar al objetivo Que busca Es que el hijo puta Quiere que el mundo Se amolde a él Para llegar a su cosa Es en plan Está acá Hay un precipicio Y está la felicidad Es en plan Mira voy a intentar Buscar recursos Construir un puente Bordear el camino Bajar y luego subir Buscar ayuda No es literalmente Que alguien construya El puente Porque nadie me hace Un puente Porque no hay puente Así todo el rato Hasta que de alguna forma Se haga un puente Y cruce Y le das bien El puño gigante Básicamente No dormiré en la calle Y menos en la tierra Mugrosa de este desierto De todas maneras No tocaré tu mano Simplemente apoyaré el sello Bueno La verdad es que Tengo que seguir la historia Solamente para ver Que tan jodido va a caer Esta noche la pasé tranquila Pero horrible En esos primeros días Nadie sabía Quien era yo en realidad O mejor dicho Hijo de quien era Así que mucho Mucho no me fastidiaban Cada noche Por tres edad manas Me quedaba allí Porque no quería regresar a casa Y ella siempre estaba allí Maddie Nunca presté atención a Maddie Hasta el día Que comencé a verla Con otros ojos El del pito De un momento a otro Noté que era muy buena persona Amable Ha tardado No viejo Era como una persona ideal La verdadera santa Que nos cuida La que me hace el puente ¿Por qué no hay un puente? Cállate Perdón Siempre nos daba Atras buenos tratos Palabras amables Su voz suena también Su voz suave también Era lindo de oír Porque hace rato Que lo vengo haciendo Está bobo Porque si no hace rato Le cambié la voz a esta Los indigentes Que se quedaban allí Recibían atenciones Como si ella fuese una madre Y yo quería llamarla Mami Todo lo hacía desinteresadamente Te hacía sentir querido Hola a nuevo Elios Hola ¿Tu mano? Me siento estúpido Maldita sea Hoy son pocos ¿En verdad? ¿Por qué? Hoy es el festival de los espíritus Hay comida gratis Así que Ah, no lo sabía Adiós estúpida Y se va a ser más Sí, aquí es normal La com No, no eso Lo del festival Que aquí lo festejaban Es que Como soy de otro mundo ¿En verdad? Sí ¿De cuál? Tal vez ni lo conoces Está un poco más avanzado En tiempo que este ¿Cuál mundo? Un plano asqueroso Donde era puro pantano Árboles altos Personas hipócritas De poco cerebro Como vos Y luces De chameo ¿De dónde saliste? ¿De qué mundo saliste? Y luces hechas artificialmente Como aquí Y neveras Muchas neveras ¿Y cuál era su nombre? Y soy sincero No lo sé Solamente vivía allí seis meses Entiendo ahora ¿Y de dónde eres realmente? No lo sé ¿No lo sabes? No, verás El odioso de mi padre es Aunque diga lo contrario Un clérigo Oh, vaya Y sí Entonces lleva Mi madre y a mí A todos lados Para devolgar la palabra Y religión Vaya Eso es importante En verdad Lo detesto Maldito gordo asqueroso Sí, supongo que sí Entonces estás en este mundo Porque le estás haciendo Eso Eso también aquí Sí Oh No puedo entrar en detalles Ni decir nada O sabrá que en realidad Yo no soy como ella Ni como los otros vagabundos Esclavos mentales de Dios Influenciables Que asco me dan todos ¿Y tu nombre completo cuál es? Tal vez por aquí Tal vez por aquí Ya lo hemos oído Y tú también Oh, sí Ahora que lo mencionas Eres el hijo De la clínica De la religión principal Increíble Maldito sea De nuevo está sucediendo Ahora me tratará Como un rey Solamente por eso Galanis Helios Galanis Galanis ¿Dónde hay ese apellido Recientemente? Oh, aquí vamos Tu padre es ese hombre Algo robusto Se dice gordo De mierda Que ha comprado Este lugar ¿Cierto? Sí, ese mismo Vaya, increíble Ahora que era Que soy millonario Entonces no solamente Predica la palabra De Dios Lamento la pregunta Pero ¿Cómo hizo Para comprar este lugar? ¿Cómo que cómo? Sí, mi padre Siempre quiso comprarlo También O alquilarlo O algo así Más de una vez ¿Por qué? No, es que Él Él tiene ideas innovadoras No puedo ¿Qué quiso decir con eso? Pero no estés diciendo Que me odias O algo así Por ser el hijo del gordo Que compró la propiedad Que él quería Oh vaya Qué cruel manera De hablar así De su propio padre No, no Porque habría de testarte Por algo solamente por eso Como eso No es asunto mío Ni tú tienes nada Que ver con los problemas O cualquier cosa Que haya entre nuestros padres ¿Cierto? Increíble Por un momento Creí que iba a despreciarme Entonces tu padre Va haciendo lo mismo Lo mismo que aquí En cada mundo que viajan Sí ¿Cómo? ¿Cómo hace Para ir de un mundo a otro? No estoy al tanto De lo que él hace Ni como lo hace Ni como lo hace o ocurre Pero en todo caso Se necesita un permiso especial Algo así Sí Y aprobación De un auténtico guardián Oh vaya Conocer Conocer a un guardián Uno de los hijos de Dios Increíble ¿Eso le impresiona? Para alguien que no se ha movido De donde está seguramente O que O por lo menos No conoce el tema Sí, supongo Y se necesita Aprobaciones especiales Para hacer lo que hace Para no hacerlos enfadar Ni nada Naturalmente Nunca Uno nunca debe interferir Ni tratar De romper el balance De nada en el mundo Que no sea Del de uno mismo Sí, eso Interesante Bueno, no para Escuchar algo así Pero no creo que necesites Que en ese caso Que yo sea una molestia Y te ponga un sello Ni nada Tienes derecho A estar aquí Lo sabía Acaba de hacerlo Acaba de decirlo Sí ¿O quieres que te trate De manera especial? No es Tonta ¿Es eso? Lo siento No quise ofenderte Ni nada Chica tonta No sé por qué Están amable y atenta En todo caso Pasa y El sello Sí, naturalmente Maldita sea Mis pantalones No fallan Esta elección Lo explica todo Me gusta Mis pensamientos No fallan Ella no es como Los demás Lo sabía Ah, maldita sea No puede ser No No quiero No quiero que comience A gustarme No puedo Porque tarde o temprano Ese gordo Nos llevará a otro mundo Y nunca De nuevo la veré Lo sé Ya pasó una vez De niño Con una vecina Tonta y delgada Que ya ni recuerdo Quién era para Pero sí Que me gustaba Odio mi vida Guau Qué feo ser vos ¿No? En ese entonces Lo sabía Mejor dicho No quise verlo Me puse Y de tan nerviosa Al hablar con ella Cada oportunidad Que visitaba este lugar Si yo ya era Un asqueroso Al hablar Era peor A partir de entonces La familia de madre Era de dos Su padre y hecha Se llevaban bien Y vaya que sí Ella lo comentó Inocentemente Su padre De que De que el hijo Del dueño del lugar Donde trabaja Era como voluntaria Se quedaba Ah, trabaja como voluntaria Se quedaba a dormir Y rápidamente Todos lo supieron Y fue insoportable Me rodeé de personas interesadas Que solamente fijían interés en mí Ahí se le toqué a un punto O un punto a favor Porque claro A partir de acá Yo supongo que Habrá notado el interés Bueno, ese tipo Es un estafador El tipo solamente Lo tiene como que Alguien importante Del clérigo Que predica La palabra Y eso Pero para obtener Algún beneficio Usándome Efectivamente Que yo no prestara A mi padre Como fieles creyentes Para que él así Les dé trabajo En algún lugar Háblales de mí ¿No? Háblales Tengo una familia Que no tiene nada Para comer Era lo que siempre Escuchaba ¿Qué me importa Para mí Has visto tus problemas? Los universos Así Siempre que consigues Recomendación De alguien Relativamente importante Podrán estar bien En tu vida Miserable O tal vez Si hubiesen tenido Algún aliento O olieran bien Al acercarse A hablarme Habría prometido Algo vacío Pero no pude Y dejé de ir A ese lugar Con lo cual Hizo que ya La relación amistosa Que estaba formando Con Maddie Y se rompiera Pero estuvo bien En mi tiempo En mi tiempo Completo Para pensar Lo mío Lo mío Se podría acercar A ella Haberle dicho En plan O sea Los dos solos Ahí en plan Mira La verdad Es que me siento Incómodo Porque la gente Se me acerca Por interés Y es muy Incómodo Y no puedo Prometerle Todo lo que me pide Y estoy No tiene contacto En vez Simplemente Despaunear Del lugar Y ya está Le doy cuenta Que no Tiene tratar De querer a Maddie Ella Ella era una soplona Ella era una soplona De su padre Bueno Tanto como soplona O sea Lo hace ver Como en plan En plan Papá Quiero que te enteres De esto Que le jodan Al tipo Y a mi Nadie va a usarme En medio De medio De chimento Para su beneficio Se la contó Normal Viejo O sea Se lo habrá Se lo habrá contado En plan No sé Lo que pasó En plan Lo que yo Le cuento A mi padre A una novedad Alguna cosa rara Que pasan O eso Me dijo Me dije Muchas veces Pero soy un estúpido Que no puede Autoconvencerse De lo que pienso Y digo Si no lo siento Honestamente Y regresé No regularmente Pero regresaba Si estaba ansioso De verla Para confirmar Si ella me interesaba O no Y lamentablemente Si Aunque esa ruta Te mandó Como a lavarte La cola ¿No viejo? Por matarle A su perro Menuda lluvia Creía que aquí Nunca llovería El ser desierto O algo así Lo siento No iba a abrir Las puertas Hoy Pero recordé Que no serán Las ventanas El agua Estaba helada Lo siento Ir a cambiarme De ropa Porque se me ve Digo Ya regreso He visto Pesones Se lo ve a todo ¿Qué más da? Oye Se te cayó Maldita sea Despistada Ah Me puedo mover Galán y Celios 16 años Bastardo de pies a cabeza No lo digo yo Lo dice su propia descripción Vortexiona por enseñanza Atormentado y problemático En el fondo Está necesitado De cuidado y cariño Madre representa Mucho en ese aspecto Está abierto ¿Se habrá cambiado? Ah Y acá la ve Con el pelo blanco Increíble Que lloviera de repente ¿Cuándo fue La última vez Que llovió aquí? Hace siete meses Curioso Se mojó ¿Qué hago? No puedo salir así ¿Qué carajo Significa esto? Eres lo peor del mundo Un albino Maddy ¿Qué le sucedió ¿Qué le sucede a tu cabello? ¿Qué le sucede? ¿Por qué me preguntas? Deberías saberlo Ah, cierto Los que odien a Dios Tienen el cabello Maddy ¿Tú odias a Dios? ¿O haces cosplay? ¿O es que simplemente Tienes el cabello así? Es así Mentirosa Lo tienes escrito En los ojos Maddy No le digas a nadie Por favor Es un secreto Por favor No le digas a nadie ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, es igual Solamente te traía esto No quise ver tanto Ser criada En una familia Donde nadie Tiene fe religiosa Es triste para mí No soy mentirosa No sé mentir Pero Dios santo ¿Me va a contar Toda su historia? Viejo ¿Es la que te gusta? A mí Un poco Un poco de interés ¿No? Debo ser la hija perfecta Para mi pa Porque yo Ni siquiera soy Su hija de sangre Pero aún así No le digas nada A nadie o yo No sé qué sería de mí ¿Por qué odias a Dios? Por muchas cosas ¿Pero por qué? Porque Porque Buena pregunta Bueno, es igual Porque nada Tiene sentido Estoy aquí Atrapada en un mundo De baja educación Porque es un desierto Tan ignorantes Demasiada falsedad Porque nadie se preocupa Por nadie Porque soy mujer No, yo quería ser hombre ¿No soy? Ser mujer apesta Porque tuve muchas familias Que me abandonaron Como un cachorro Que ha crecido Y ellos siempre En este mundo Y ellos siguen En este mundo Los veo día a día Pero ellos Ni recuerdan Quién soy Pero yo sí Quienes son ellos La cosa es Madi Madi Le gustaría ser hombre En plan Por tema sexual Porque en plan Joder Va a ser un poco bruto Pero Joder Me estorra cada mes Es una mierda Los hombres no se preocupan Por eso Quiero ser hombre Una cosa así En plan Por O sea Por capricho Básicamente Por capricho No en el mal sentido Capricho en plan Me gustaría ser hombre Para no soportar Las tonterías Que pasan las mujeres O viceversa Podría pasar Porque me mintieron Mucho Mis cuidadoras Bueno Es como Tener los huevos Y que me peguen acá Y estar expuesto Y que me duela Es una mierda No hay que ser mujer Para no tener eso Básicamente A ese nivel me refiero Porque me mintieron Mucho Mis cuidadoras Mucho Yo odio a las mentiras Joder Pues mira Con quién estás hablando Porque veo mucha intolerancia Y desprecio Por lo que es diferente Porque no tengo idea De quién soy en realidad Y porque tengo un padre Que solamente piensa en sí mismo Y apenas me habla Lo único que me ha dicho Y que tiene significado A mí es Que mi madre Si puedo llamarlo así Tiene bucles Pero yo nunca podría saberlo ya He matado mi cabello Y Debo serlo La hija perfecta De alguien De alguien que Ante los ojos Todos en este mundo En esta religión Que todos son despreciables Si viesen que yo tengo El cabello así Mi padre también Se echaría patadas Porque lo habría avergonzado Porque él solo quiere tranquilidad Y te gustaría Que lo molesten A mí A causa mía ¿No? Y todo eso Es una básica razón Por la cual detesto Desprecio a Dios Todos somos Unas Todos somos Unas Semejanzas Horribles Entonces él es El que está Más enfermo De todos ¿Qué es lo gracioso? Somos iguales ¿Eh? No le diré a nadie Cuando lo descubrí Me dio igual su vida Solamente escuché Y lo sé Somos iguales Dos caras de la misma moneda Así te siento Mati Pero ya sabes Eso sí El lado de tu moneda Dijo que te sientes Y pedales un rato Viejo Eso no lo hizo más cercano Ni nada similar Todo sigue igual Simplemente yo Que yo lo sabía Es más A veces hablamos De en tejado Sobre nuestras vidas Era como una competencia Sobre quién la pasó peor Wow Qué divertido hablar Con una persona así Corrijo Ella hablaba Yo escuchaba Todo se fue al diablo Cuando él apareció Ah Cuando Helios Y no pude No pude no demostrar A partir de aquí Cómo soy yo realmente Un medio mierda En verdad me gusta Mati Y yo a este punto En verdad creí Que finalmente Pude haber logrado Conocer a alguien Que me hiciera feliz En realidad yo a veces Estoy sintiendo Que no es amor Lo que sientes Solamente está intentando Llegar un vacío Un vacío pútrido Que tiene Pero un vacío Solo quiero ser feliz Pero ¿Qué es la felicidad? ¿Es tener dinero? ¿Es saber tener una infancia feliz Sin experiencias tristes Ni nada Que se recuerde Cuando ya eres adulto? Eso no Son necesarias De alguna u otra forma Las experiencias Malas Porque si no vas a vivir En tu brujita feliz Y luego entras a Twitter Y luego ves la gente Que empieza a llorar Muy duro ¿Será el ser ignorante De la realidad De este cruel Cruel universo? ¿Será no tener Una familia asquerosa Donde discutir Y ver la cara De antipatía Mutua entre todos? ¿Es lo normal? ¿Será estar en tu cálido Hogar Sin la sensación De angustia De que de repente Algo te arruine Por la fuerza? ¿Será dormir Sin preocupaciones Extremas Importantes Jodidas Importantes Jodidas A salvo? ¿Qué es ser feliz? ¿Acaso son los detalles Que uno recibe? ¿Eso es Algo que no conozco Pero sé que existe? ¿Estar quieto Y alguien Una madre Padre Hermano Alguien Te brinda una sorpresa Por sorpresa Una taza de té O chocolate caliente? ¿Es una bendición Que se da En algunas personas Por el resto De sus vidas Y otras no? ¿Por más que el infeliz Intente tratar de escapar De encontrar la felicidad? Incluso Joder Está dando Tando reflexión dura Incluso Para alguien Tan podrido Como yo Es algo imposible De construir Lo es Oigan Personas Con su Artifelicidad De su lado Dígame ¿Es imposible Para una basura Como yo Ser feliz? No Absolutamente No Para nada Es imposible Para él Ser feliz Pero tiene que poner Su parte Retomamos el ejemplo El puente O sea No puedes esperar Que el mundo gire Que el mundo gire A tu lado Y te dé la felicidad En plan Venga Que venga la felicidad A mí Y yo sigues tratando El mundo Como si fuese Medio mierdas Y yo El ser superior Y si Trátenme bien No Y es que así No funciona Oye Lotus Tú lo sabes todo Incluso Para más Cautilar a la persona De la que a mí Me salvo De alguna manera No creo que no hizo nada Lotus Simplemente ¿Qué es ser feliz? ¿Por qué no puedo ser feliz? Escena 19 Escena 19 Fin Del juego Me parece que Eso Me faltaba Ah viejo Compeji ¿Estás bien? Sí Sentí un tema ¿Estás bien? Sí Es un temblor Pero después de todo Si te puedes joder un poco La estructura del edificio Y todo eso No me siento muy bien Me duele el estómago Ayer No debía haber Ingeniosas pastillas Porque Para que de todas maneras No me siento muy bien Pero yo No voy a quedarme aquí Necesito Que puta voz de Heliosu Manera de vengarse de mí Y llevo media hora Haciendo la voz a Heliosu Ir a un lugar Que no Que no sea aquí Aquí es malo No hay que asco Lo maricó Lo voy a guardar Ya que yo llevo un rato ¿Dale algo de mal? Cerrado hasta dentro Normal Quizás acá Un pozo Un pozo de agua Ya sé como funciona Pero está medio terminar ¿Y el tren? ¡Maldita sea! Iré a recostarme por ahí ¿Qué lamentable es esto? Atrapado en este mundo Estoy seguro De que ningún lugar Estoy a salvo Así que estar aquí O estar en un lugar encerrado No significa nada Pero igual ¿Dónde está el tren? Al menos déjeme Ya hacer un rato En el tronco De ese árbol enorme Nunca Nunca debí haber salido Del mundo de Tengokami Nunca Honestamente Por estúpido Esto es el karma Por mi actitud ¿No? Ya te has dado cuenta Has tardado Entonces no quiero saber Qué ocurrirá Cuando llegue la hora De... No Esos son estupideces No existe algo Como el karma No Necesito salir de aquí No puedo creer Que desde el horizonte Veo que se está nublando Este mundo está jodido Nadie se da cuenta de ello ¿O qué? Todos están locos Por estar expuestos A un abismo antinatural Jeje Y... Él debe estar bien Listo Ya está todo en orden Ya he dejado Mi habitación limpia Por suerte Nada se ha roto Y no pienso salir Me quedaré aquí Aquí necesito Aquí tengo lo que necesito Yo no necesito Ni tengo necesidad de salir Me están buscando, ¿no? Se supone que así Como así debe ser Ay, que es como yo Es como un imán Pero no soy como ustedes Mi alma está limpia Ah, bueno No hice nada Veo una... Veo una sombra acá ¿Qué? 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 Esto es un recuerdo Así que... ¿Qué tal? Soy Valentine Valentine Valen 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 ¿Qué nombre en vivo? ¿Qué han dicho? ¿Te han dicho todo ya? Sí, gracias por el interés En adoptarme Siento que fue una obligación Personal Estoy seguro Que te sentías en casa En un momento Susurrando No puedo hablar tan alto La madre superior Me escuchará Ah, sí Me dieron a escoger entre irme ya O quedarme definitivamente Y no quiero ir Y no quiero eso No quiero ser como ellas Las camas ya no son suficientes para todos Si yo soy la mayor aquí en este sentido Comprendo No digas más Vamos a casa ya Tendrás tu habitación y todo lo que quieras para vivir bien No voy a echarte Ni siquiera tu mascota Al contrario Al contrario está bien Sí Adoptar a alguien que no es infante ya Es como toda una mascota adulta Sin gracia Valen No tenía necesidad de adoptarme Es verdad que sí Que el más tiempo que pasa Es menos probable que te adopten Porque generalmente La gente suele Tender a adoptar niños Para irlos criando Como si fuesen sus propios hijos Y cosas por el estilo O eso tengo entendido No sé No sé Acá en Argentina En Argentina Nunca he conocido una familia Que haya adoptado a alguien Nunca Sí, verdad Nunca Nunca Mirá, qué curioso Es la única vez que he visto El tema de adopciones En temas de películas O noticias O cosas por el estilo Pero quien quiera Que fuese mi madre Dejó esta obligación a él Algún día supo Que yo existía Y se fue Y fue a por mí No sé Porque soy una lamentable persona Que está marcada de por vida Con el albinismo Tal vez habría inventado Ser una mejor hija adoptiva Sé que le es incómodo Tener que pretender Que en estas tierras En donde todos los similes Son similares de etnia Y muy discriminadores A cualquiera que se muestre En contra de Dios Me he oído con Valen Ahora sí Ahora sí Me está Me está dando miedo Bueno, mía ¿Dónde está el apagado? ¿Dónde está el apagado? ¿Dónde está el apagado? Ah, hola, mamá Mamá, está lloviendo ¿Eh? ¿Entonces aplica ese sonido De allá arriba? ¿Hace cuánto no llovía? Me siento mal Porque ella no puede salir A ver Bueno, tiene la ventana Con eso vale, ¿no? Entonces llueve ¿Eso significa que la temperatura Bajará un poco más? A tu padre le encanta la lluvia A mí también, la verdad Curiosamente Esto ya es como dato personal Que lo comparto No sé en otros países Pero tiende a veces En Argentina En ciertas fechas Principalmente No sé Tipo primavill No sé si no Tipo así principio de año O sea Tipo marzo, abril, mayo Por ahí Creo que tiende a haber Tormentas súper fuertes En plan En el paso de verano Otoño Creo Creo que por esta fecha Si no es otra No me acuerdo O por primavera Una de esas fechas es Tiene tormentas súper fuertes Y mi padre siempre Mi padre es de Argentina Y siempre se ha estado acostumbrado A esas tormentas A que llueva muy fuerte Y eso Pero en Perú Parece ser O por lo menos en la época De mi madre estaba ahí Vivía Que no había tormentas muy muy fuertes Y esa Y aún a día de hoy Después de décadas Aún no se acostumbra A las tormentas Y a las lluvias fuertes En cambio yo En cambio yo puedo dormir Estar tranquilo con lluvia O sea A mí me relaja El ruido de la lluvia No me relaja Cuando acaba ese Que están tirando Un tsunami Encima de mi casa Pero si cuando es una lluvia Si que golpea las chapas Y se escucha ahí el ruido Y es relajante Pero apuesto a que no saldrá A verlo Porque aún no está terminando De darle unos detalles A sus pedidos ¿Le gustaba la lluvia? Si Como bien sabe Vivió en gran parte de su vida En el mundo de los gigas Si Allí es peor que aquí Llueve una vez Cada dos o cinco años Estoy informado Sobre eso mamá No te hagas el listo Pero no es que Pero no que a él Le gusta De seguro Ya lo has olvidado Cierto Nos casamos el día Que llovía Eso sigue No te lo dije ¿En verdad? De las dos necesidades Inspeciales de mi vida Me dijo El agua y tú Suena típico de él ¿Y qué estabas usando Cuando te casaste mamá? Lo mismo que ahora Normal Aunque me puse Un velo blanco De seguro Te voy a hacer más hermosa Bueno Tú suenas como tu padre Aprovechemos que aún llueve Porque no creo Que dure ni una hora Y preparemos algo rápido Para merendar ¿Qué te parece? Ya había dejado Enfriando un pastel Me parece perfecto Ahora decíamos Una cobertura No Eso es mucho más Eso es mucho Eso es mucho Simplemente cortemos El chocolate en trocitos No me gusta el chocolate Mamá Estoy cocidando para mi hijo Ya lo sé A mí un poco Pero tampoco tan fanática Pero vas a ponerle Algo de chocolate Eso, ¿verdad? Eso será para tu padre Nosotros comeremos Los que no tienen chocolate Corta unos trocitos Como ramitas Bueno Cuidado con el cuchillo Joder, Lotus Por Dios ¿Ya te cortaste? No, no Sí, pero No veo que salga sangre Vos tranquilo Que da algún momento Que ahora empieza a sangrar Es como los cortes Como los cortes de los gatos O sea, al principio Ahora es normal Y después un rato Empieza a salir sangre No sé cómo funciona Bueno Mejor Mamá Tranquilo No mires Pon la herida debajo del agua Ya vuelvo Iré por una bandita ¿Sí? Tranquilo Es un pequeño corte Nada más Joder, Lotus Por favor Te has cortado con un cuchillo O sea Como mínimo Como mínimo Que cocines algo Ya te has cortado Una otra vez Mantén los ojos Tus ojos cerrados No te salen las tripas Cuidado, hijo Es más Si yo Hablaba mucho De un cortecito En plan Mi padre me molestaba En plan Tranquilo Tranquilo, hijo Aún no veo las tripas Saliendo de tu dedo La caja con banditas La caja con banditas ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? No, aquí no ¿Aquí? Ah, compre ¿Cuántas veces te dije? Que no cambié de lugar Las cosas Que podemos utilizar Por si sucede algo Esto Aquí Aquí estaba Tranquilo, amor No estás simpático Pobrecito de mi Lotus Gracias a ti Descubrí que Las personas pueden tener miedo A la sangre 17 años Ya está peludo Lotus Para andar quejando Ay, mamá Me corté Yo literalmente En el trabajo El año pasado Me hice un corte Con unos fierros Y me quedó una cicatriz De por vida Literalmente O sea Han pasado ya como 6 meses Y sigo con la misma cicatriz Y la di y dije Ah, mierda Fui a Nada, me desinfecté Curita Porque sí O sea No es pequeña Pero era profunda Por eso me dejó cicatriz Y a partir de acá Sí A partir de acá Eso Y no lloré Como Lotus Y ya no creo Que en el futuro Vaya a perder ese miedo De verlo Cuantas, cuantas veces Lo vi llorar asustado He esperado Hasta casi perder El conocimiento De mayarse También es cierto Que a Lotus Lo tienen como muy cuidado Muy mimado Así que Puede ser eso A mi amor Más joven La receta Dice que uno debe batir Todo hasta que no haya grumos Pero le habré puesto Mucha chima Mamá ¿Eh? Lotus, ¿qué sucede? Mamá, me caí Ayúdame Me está sangrando la rodilla Ayuda, mamá No Mamá No siento las piernas Estoy sangrando, mamá 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 Lotus Lotus Te has raspado la rodilla Vijo Por favor Lotus 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 No, mamá de Látan No te mire Y se destruye Porque llores No está con Pequi Para ir por él Tranquilo Lotus Estás en el jardín Sé que puedes venir hasta aquí Ah, verdad Encima va Que la madre no quiere salir de su casa Bueno, no No puede salir Es un poco mix No puede y no quiere salir de su casa Bueno, más que no quiere Por los traumas que tiene Y todas esas cosas Mamá, me duele Me está sangrando la rodilla Eso Eso son mis tripas No puedo salir No puedo Lo siento Mi hijo ha muerto Lo siento Perdona, mijo No puedo salir Hasta la rastra Te tú hasta la puerta Que está abierta Joder, mor Joder, mor Estás patético O sea, entiendo 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 que esté traumada Y todo el asunto Y todo eso Y que tenga miedo Por los sueños Pero vieja Por favor Es tu hijo Por favor Por favor, mor ¿Qué estás pidiendo Que tu hijo Que se arrastre Hasta su casa? O sea, si hubiese Perdido la pierna Por algún motivo Y poner el isoponte Hipotético Arrastrate, hijo Tú puedes Ignora la pierna Cortada Joder, da miedo Mamá Joder, mor Esto es tristísimo Ya, ya Ya estás bien Estás con mamá Me, me A ver Ah, eso Estaba leyendo Y una avispa Me asustó Quise correr Para atrás de la casa Y me caí Me desliceando el asfalto Me duele Me duele Mamá Nada, la va a la herida Puedes poner algún polvo cicatrizante No, alcohol Alcohol a oxigenar No es precisamente No es tan tan necesario Porque tengo entendido Que el alcohol Lo que hace es solamente Quemar Y la voz y que nada No es tanto para desinfectar Sino para No me acuerdo Que hacía Sé que hacía algo En la oxigenada Pero sé que hacía algo Pero no era No era muy beneficioso Para la piel Ponérselo Desinfecta Pero debería usar Para desinfectar Aparatos y utensilios Médicos Que para curar la piel Pero si Hay polvo desinfectante Hay cosas así Lávate con agua y jabón De a poquito Hacia suave Y ya vendá O ponen una curita O eso Algo por el estilo Ya estás bien Te quitaré el dolor De un inocentemente Ya estás bien Es por eso Que el mundo exterior Es malo Claro Por eso Tú le tienes miedo A cortarse el dedo Con un cuchillo O sea Ya entiendo ¿Cuántas veces No estuve allí Para él? ¿Cuántas? ¿Estoy repitiendo El error De mi propio padre? Diría que sí Cuando tenía 18 años Sufri el abuso En el Un abuso En el camino Desde mi casa A la compra Matotina de víveres No estaba tratado De abusar Y Anda Al atacarme De atrás Ese día estaba Replete de personas Que miraron Lo sucedido Y no ayudaron ¿En serio? Joder Que eso sea de mierda O sea Por lo menos Yo tengo entendido Que en la Argentina Al menos A la mínima Que por ejemplo En un tren Salen noticias Y videos De eso A la mínima Que alguien se da cuenta Que alguien está intentando Pasarse con alguien Lo hace mierda Entre todos Y me encanta eso No sabes Como disfruto Que algún loquito Mierda Que intenta hacerle algo A una mujer O un hombre O quien sea A la mínima Se da la cuenta A la gente Pero vamos Se le tienen encima Gracias a mi largo Cabello Completamente negro Cuando era joven Había escondido Había Había escondido Ante el forcejeo Es inadaptado Me llevó a rastras A un lugar No me he alejado Donde sucedió el encuentro Digo casi porque No voy a leer eso Porque suena horrible Digo casi porque En cuanto En cuanto muy generado Trato de mover Por la fuerza de mi cabeza Para que lo mire a los ojos Vio que Vio lo que yo era Todos sabían Quienes eran Los que estaban En ese lugar Las brujas Y sus creadores Me salvó Ser lo que yo era De sufrir ese abuso Pensaba que era Pensaba que muere No sabía que era por este tema No sabía que era por esa situación Entiendo un poco Más mal De hecho que no queríamos Salir de casa O sea Entiendo Ya tiene más contexto Si era solamente porque No, es que tuve sueño De que me moría Si era por eso En plan Bueno, ya Eso no vale Pero Esto lo entiendo bastante más Sufrir ese abuso Si Y se prefirió En plan Mi hijo está Dos palmos en la puerta O sea Se puede llegar arrastrando Me levanto un segundito Lo agarro Lo meto Y ya está Pero no de que él Me mirase con repugnancia En cuanto vio que yo era una bruja Eso me ofendió Uno de esos seres inferiores Y me golpeara la cabeza Compuñetazos tan fuertes Que malformó mis labios Y mis labios un poco En serio No lo ataba Y Porque no era mi destino No rompió mi cráneo Increíblemente Lo fuerte que es mi cuerpo Luego comprendí eso Él se alejó como si nada Y cantando alguna melodía Quedé en el suelo frío De hojas otoñales Podridas Técnicamente es verdad Técnicamente es verdad Las hojas Las hojas son Son hojas muertas Son técnicamente hojas podridas Técnicamente Son hojas secas Pero bueno Llorando por mi difunta madre Recordándolas Y ni alguna razón Si no razón alguna Ni un simple grito de ayuda Imploré Porque a nadie le importaba Qué situación tan dantesca Literalmente que todo el mundo Se esté dando cuenta de eso Porque le importa una media mierda O sea Menudos hijos de perra Además está petrificada Porque es una historia Porque me alegra saber Que en el Porque me alegra saber Por lo menos en historias Que veo Por lo menos en noticias Que veo acá Eso Que la gente reacciona A la misma que sabe Que está ocurriendo eso Además está petrificada Por tener encima mío Un desconocido Con todo su peso Y a lo masqueroso A los pocos Joder Podría buscar los banditos Se ha pegado con flashback La loca A los pocos momentos Me puse de pie Y recogí lo poco Que pude reconocer Y aún no había sido robada Robado en esos minutos En que casi me Bueno ya entendí Y regresé a casa Solamente fue unos minutos Tal vez Tal vez menos de 15 Y se sintió eterno No pude decir Qué había sucedido Porque no podía abrir ya mi boca Porque le veo claro No obstante A pesar del otro madrid Que había sido Llegué a vivir con ellos Mi padre Sin embargo Desde ese día Sugirió que ya no debía salir Durante las extensas semanas En que me remonía Con yo tener miedo A la idea De que una vez Estuviese Estuviese estable como antes Eso podría volver Y suceder Y también Ese sueño No se detenía No se detenía Es normal Normal que Un suceso traumático Te pida salir de casa Por miedo A eso Ha pasado incluso En los Simpsons Me acuerdo Han hecho Un ejemplo de eso Bastante Con sus pequeños toques De comedia Y de por medio Pero lo han puesto Cuando a Marshall Le robaron Justamente Que luego Buscó un medio Para sentir seguridad Con el apoyo De su familia Cosa que Moore Justamente Tuvo lo contrario El padre dijo Quédate en casa Para que no te pase En contrario Justamente De los Simpsons Que le apoyaron Para poder Con ayuda psicológica Para poder volver A salir Y volver a enfrentar Sus miedos Justamente se enfrentó A quien le robó Y se sintió segura De sí misma Y todo el asunto Luego le generó Una trama Sobre físico-ocultismo Pero bueno Es comedia Está ahí Estuvo gracioso La idea fue tan Pero tan estresante Que afectó Mi salud repentinamente Mi cuerpo no tardó En hablar Por sí mismo También Me pregunto Cómo conoció a Compeki Si se la pasó En casa todo el trato Capaz fue a arreglar Algo Vender algo Y lo conoció ahí Me salieron En canas Gradualmente Y solamente Tenía 18 Casi 19 Por el estrés El incidente Hizo su jugada Lentamente En mi mente En cuanto comencé A temer Que a mi padre Hicieran eso Lo mataron De las peores formas Y nunca más volviera Desvelarme Aunque estuviera a punto De caer Inconsciente Por la necesidad Extrema De dormir y descansar No sujetaron Tenedor Porque mi Mi sustado Y vacío estómago Estaba a punto De hacerlo devolver Lo que no había comido El pánico y mareo Que de un momento A otro Sentía que me consumía Por nacimiento Tengo un ojo Algo defectuoso Luego de eso Ya no pude Volver a ver Ah pues si O sea literalmente Si no veo un ojo Y tantos Tantos más Y ya no pude salir No al menos Y alejarnos de casa Estaba fuera de discusión Años más tarde Pusieron otra Fracción del mercado central Frente a mi casa Del lado lateral Se veía desde la cocina Fue un ligero alivio Así podía ver a mi padre Todo el tiempo Cuando fuese allí Claro O sea Veía al padre Cruzarse la calle Comprar y volver Y al mismo tenía Tiene miedo De que ese depravado Incluso otro Más retorcido Se atreviera a ingresar A nuestra casa Eso me enfermó Y acobardado Fue el último ingrediente Pero como mencionó Al estar ahora En el mercado Frente a mi casa Como si fuera una niña pequeña Acompañaba a mi padre Sujetando su brazo Y escondiendo mi rostro Contra su pecho Descubrí Gracias a las materiales Informaciones Que los nexos De los mundos Que hacía pocos años Se dejaron descubrir A nosotros Que normalmente No se le dice padre Al mismo En el caso De las brujas Sino llega creador Qué frío suena eso Es como ir con mi padre En plan Creador Hola Pero esas dos palabras Jamás salían de mi boca Tanto como Tanto como él existió Como cuando yo Ya no Él era mi padre Y nunca necesité Otros sinónimos Cuando sea que veo Sangre en Lotus Recuerdo las veces Que no pude Socorrerlo en el exterior Y recuerdo esos días también Ruego que jamás Jamás le suceda Algo como eso Jamás Nada Ninguna maldad Nada que pueda Volverlo a alguien Como yo No me gusta Ver a mí No me gusta a mí Tampoco Ver sangre Ese terrible sueño Por favor Que nunca se haga realidad Nunca Prefiría que me suceda La peor Por protegerte Eso sí Si te cruzas Si te rompes una pierna Más tarde Que te arrastres a casa Mamá Sigue saliendo sangre No me siento muy bien Loto Estás corto al dedo Dejad de llorar Por Dios viejo Tu madre Tiene razones Para estar tromada Yo voy ¿Estás bien? Creo que viviré Mamá Algo Pero Porque tenía mis ojos cerrados Pero como tabaste Los abrí y vi Perdona No encontraba la caja Con banditas Claro Lo tiene en plan Sobre mimado Pero sobre mega mimado Porque está Traumadísima de amor Quitando de lado amor Que no olvidemos Que es un personaje Ficticio Y todo el asunto En la vida En ese tipo de casos Lo más Lo que mejor Se tiene que hacer Hasta lo que yo tengo entendido Es Conseguir ayuda psicológica Apoyo a la familia Y amigos O sea Apoyar a la persona En ese momento delicado Eso Tener un soporte De algún otro lado Si no es de familia O amigos Eso Un soporte En algún especialista Contarle el problema Y a ver Que sugerencias Puede tratar Puede Capaz Te redirige a otro sitio Con otras personas Que pueden ayudar Y todo el asunto Eso Pero nunca quedarse callado Sobre una situación así Porque No es recomendable Que Como el padre El padre de Mord Dio un consejo de mierda Básicamente Es lo de Quédate en casa Para que no vuelva a pasar No viejo No puedes vivir Y claro Estaba en tu casa Todo el día Pues te vas a terminar Volviendo loco Loco O te vas a lo de Mord Que básicamente Aunque un ser querido Este hecho mierda afuera Directamente no puede pisar afuera Está traumada Y no se puede vivir así No he encontrado La caja de conbanditas ¿Seguirás ayudándome o Seguiré Pero haciendo otra cosa No quiero morir mamá Me corté el dedo un poquito Me avisaron tu padre En ese caso Que hay pastelitos De chocolate para él Encima Y lo de Lotus Entiendo por qué En plan Mamá no quiero No puedo ver sangre Así la mamá Sangre muy Me voy a morir Básicamente porque Está sobrenimadísimo Entiendo por qué Pero Lotus 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 Déjate hinchar la pelota Lotus ¿Dónde está con Piqui? En su El baño ¿Verdad? 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 ¿Qué? ¿Verdad? ¿Verdad? Estar con el cuchillo ¿Estás bien? Sí, mamá Ya me puso una bandita Bueno Vayamos a comer Esas galletas Si Si alguna de las Duchas tiene sangre Es mío Hijo No veo tus No veo tus Tripas por fuera Eso de seguro Le da un sabor extra Ve Me agrada Me agrada La de con Piqui O sea En plan Es un cortecito En el dedo O sea En plan Ya está Hijo Le está metiendo humor Al asunto En algunas tierras Dicen que la sangre Es buena Es nutritiva Lotus Cállate No le digas A tu madre Quebrarme con eso Lo mismo digo Va a enfadarse mucho Y Lotus Lo abordó En plan Como El nerd Que es ¿No le parece Fantástico Cuando yo Y puedes quedarte En casa Todo el día Eso es verdad Es muy relajante Suelto Un fin de semana Jode un poco Porque a veces Me agrada salir Mi tiempo libre Son los fines de semana Mamá Está siendo Está siendo sarcástico Hombre Aquí Ven a comer las galletas Mientras esperamos Termine Mientras esperamos Termine de cocinar la cena Se ha enfadado Tal vez Solamente Cuando algo le molesta Usa el sarcasmo No me digas ¿Por qué Nadie me avisó Cuando comenzó a llover Lo siento ¿De qué creíamos Que estabas ocupado? Lo estaba Pero en el taller Nunca se escuchan Al exterior A menos que sea Algo realmente ruidoso Como el grito Del Lotus Pobrecillo Se cortó Agradezcamos Que no se haya desmayado Lluvia Me la perdí Me gusta ese plan Ah Lotus se cortó Pero la lluvia Me la perdí En la mierda La lluvia Pero tu hijo Se cortó el dedo Oh la lluvia Regalo el otro les Ha pasado mucho Desde la última vez Que eso sucedió Que ya casi no recuerdo Cómo se veía Es agua cayendo al cielo No hay mucha ciencia Qué irónico que Qué irónico que Cuando te dijimos Dejó de llover Sí a veces sucede Lo malo es que Ahora habrá todo Habrá lodo Por todos lados Cada que salgamos Y entremos Limpiaré los pisos No te preocupes Tú sola no Nosotros también Trataremos de no ensuciar La manera De manera De manera De ser Los pisos Muy lindo gesto De su parte Por cierto Buenas noches Mi padre Mi padre Me acuerdo Cuando volvía a trabajar Y el hijo de puta Entraba con las botas De cariño Entraba con las botas Todas amarradas Y como dejaba Unos manchones gigantes Y mi madre Dios Cómo pegaba un grito En plan Limpiante las botas ¿Por qué no te las sacaste? Porque dejaba todo Dejaba la huella Pero perfectamente Debería casi El número del calzado Que llevaba Los borsegos Me acuerdo Por la bota de policía Los borsegos Con los manchones De barro encima O cuando se secaba El barro Cuando después Que llovía Que el barro se seca Y se Sale como tierra Y los pequeños Gajitos de tierra Seca en cada sitio Y a veces En plan Temía que fuésemos Nosotros Y nos saciaba Los zapatos Y luego veía Que era mi padre Y se la agarra con él Me cogelo No puedo creer Que tuve que regresar Por esa estúpida lluvia No quería regresar Esta jodida Esta jodida casa Ya me pone los pelos de punta Está acá El otro En plan En plan Págame Mañana A primera hora Yo Tengo que salir de aquí Y conozco Quien me lo va a decir Salir de aquí O ser apaleado Por el abusivo De Leo En cuanto menos Me lo espere Y a mi Y a mi Nadie Repito Nadie me va a poner Un dedo encima De nuevo Para golpearme O castigarme Porque he sido Un chico malo Un momento ¿Qué me está pasando? Hoy Bueno Voy a dejarlo por acá Que llevamos ya Una horita Y ya No puedo más Con la voz de Helios Y compenque un poco Pero la de Helios Jode más Así que bueno Espero os haya gustado Recuerden dar like Suscribirse si no lo están Y nos vemos hasta el siguiente video Se cuidan Bye